bueno ahora chicos chicas como están espero que estemos muy bien en el día de hoy aquí dogman después de 20 mil años wey de no subir de a trigger 2 así es gente ya aprendí a decir de a trigger en vez de decir de a traigar para los pinches haters nivel 51 hemos avanzado un nivel en un año es hora de empezar a levelear a subir nivel y pues aquí como ven no tenemos nada vamos a ir vamos a ir a jugar un torneito dice de tiros a la cabeza vamos a agarrar armas 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 hay que agarrar más primero si ves un uno de tirar a la cabeza vamos a agarrar armas que me ayuden a tirar en la cabeza en vez de llevarnos la coach o semarnos la taurus porque la taurus es como tiene una escopeta de 400 mil millones de metros de alcance pero es más precisa y en el otro me gustaría llevarme armas como la winchester pero la verdad creo que me voy a llevar la fal yo paso que yo paso no sé por qué tengo esto la verdad no tengo idea de por qué tengo esto ok es bueno entonces la cosa es que vamos a agarrar mina triple por no 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 la mina triple va acá puñetas aquí va y es del pollo señor pocho aquí espérame no no esto está mal esto está mal brothers yo no me llevo la mariposa yo me llevo la moto sierra a mí me gusta batallar gente vamos a ir al mundo misión diaria encuentra cinco cerdos no pues ahí los que están en la base cuenta como cerdos no digo hora de comenzar 11 horas ok vamos a ver dónde está hora de comenzar de comenzar dónde está el pinche torneo dónde está el pinche torneo a no tiempo límite güey ahora vamos a agarrar el dinero porque somos negros nunca lo cobro este pinche dinero estoy aquí faliendo ferga en fin mucha gente dice dog deja de decir groserías y yo con cara de estás viendo wey que son estás viendo que es un canal dedicado a zombies gameplay random y todo eso obviamente no tengo guiones obviamente no me voy a comportar como una persona normal no este es un canal donde nada de lo que nada de lo que creas vas a comenzar aquí esperar no sea si se me salen las groserías aprende a utilizar audífonos o aprende a dejar que tus papás estén a un lado para que no te oigan o sea si los dejas a un lado mientras escuchas mis vídeos es tu responsabilidad no mía es como dicen en el echan la culpa al que te vindo el arma cuando en realidad es el que disparó el que tiene la culpa no sea la misma chingadera conmigo sí en serio sé que no debería decir tanta grosería bla bla pero son reacciones que me salen o sea ojalá no sea la gasolinera estoy cansado de la gasolinera en fin hice como cuatro intentos en vivo hace poquito y no pude jugar de trigger en el teléfono digo en el en el pc y me decepcioné bueno sólo para aclarar gente sólo para aclarar yo yo juego en el teléfono en este momento estoy jugando en el teléfono mucha gente me está preguntando que si cómo le hago para jugar en la computadora déjame decirte que no no puedo jugar en la computadora ok no he podido con la computadora estoy muy estresado por eso no que que sigo esperando el día en que pueda jugar la computadora hola negro adiós negro entonces aclarando otra cosa espera creo que así güey creo que así ok bueno aclarando otras cosas gente en mucha gente me pregunta que 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 chingas me preguntan güey que si cuando va a regresar atrapando pokémons que si que si todo esto mire gente atrapando pokémons es una serie que me lleva mucho mucho trabajo sí o sea yo ya tengo el guión si yo ya tengo el guión obviamente tengo que hacer un pequeño guión de ideas porque no solamente es ir grabar y lo que salga o sea tengo que planear chistes tengo que planear albures tiene que tener un poquito de lógica no es como decir voy del punto al punto b o sea ustedes saben que atrapando pokémons es en vez de ir a del punto 1 al punto 2 es de punto 1 al punto 20 al punto 80 y regresar al 2 no sea son puras estupideces pero también llevan un poquito de trabajo aparte la edición aparte todo eso no puedo hacer atrapando pokémons en el teléfono sí porque me tomaría muchísimo tiempo muchísimo si por si soy una persona ocupada yo soy una persona ocupada gente como les explico ver mire gente yo trabajo si trabajo desde las 10 de la mañana y trabajo así de la mañana no no hasta las 9 pasas y si 9 de la mañana gente ya ni sé ni qué estoy diciendo vuelvo estoy un pendejo pero entro a las 9 de la mañana a trabajar si salgo a comer a las 12 regreso a las 2 y salgo de trabajo a las 7 no o sea es un trabajo que me ocupa estar todo el día y el trabajo porque es de mantenimiento no entonces por si se preguntaban de qué trabajo no que hace el de mantenimiento web pues limpia máquinas destapa las tuberías o sea cambia focos si me tienen esos mantenimiento gente entonces bueno obviamente ya ya pronto estoy pensando en cambiarme trabajo y todo eso no pero esto después de marzo después de marzo gente yo voy a hola señor hola después de marzo gente yo sí me voy a cambiar de trabajo lo cual creo que me debería dar más tiempo para grabar o algo así no estoy seguro otra cosa que debo decir gente es que me gustaría ganar más más dinero si por parte de youtube pero la verdad es que como no me da dinero o sea no le invierto mucho tiempo tampoco es que me voy a nadar mucho o sea a neta ese es un torneo de tiro a la cabeza güey yo le estoy tirando los cuerpos este men tírala el cuerpo algún día vas a ponerte en el primer lugar idiota bueno tal y como vieron hace ratito esto fue de hace buen rato no crean que es de ahorita no hace poquito me di cuenta de que un gringo si un gringo utilizo uno de mis gags o uno de mis memes por decir así y se volvió muy popular y ustedes dirán cuál cuéntanos el chisme bueno este gringo puso a bailar a mauricio no sé si se acuerdan ustedes pero yo inventé eso de poner a bailar a mauricio lo hice en un vídeo o sea le disparas a mauricio y como está demasiado blindado pues obviamente no puede como se dice no puede pues defenderse más que puro bailar entonces más finger games le mandaron un gif y pues bueno o sea se ve no el mauricio ahí que lo están rafagueando y bailando no pero eso salió de aquí no como saben gente hay gringos que miran mi canal si hay gringos que miran mi canal y como como me doy cuenta por porque porque los comentarios o sea no nada más es el vato que dice descarga esto wey no mames o he hecho por dos esto me gusta si o sea no se trata nada más de decir si me siento importante no de hecho me he dado cuenta esto no es de ahorita como les digo que más finger de vez en cuando entra a mi canal aunque son demasiado culos como para dejarme un comentario o sea me gustaría dejar que haber un comentario más finger que dijera o dos job hay lo vi un corico no sé algo algo más finger no más finger mamadas ronda 6 wey siento que alguien me va a dar por la cola a buken esta madre sigue matando de un tiro wey genial nunca uso la taurus gente porque realmente no es algo que hubo y la taurus no aparte muchos aquí no nada más yo o sea así yo sé que mucha gente se siente porque no tiene armas de paga así o sea yo entiendo que yo entiendo que mucha gente aquí en el canal es pobre no es un canal humilde es un canal humilde y no debemos ponernos triste por eso porque básicamente el de trigger necesitas mucha habilidad como para como para decir uy las armas de paga son bien chilas no realmente mucha gente se ha puesto a tanto al vicio de estado de trigger como para poder aprender a jugar no sea mucha gente aprende a jugar esta madre y no necesitar más de paga en mi caso pues como yo perdí un chingo de habilidad porque o sea yo un chingo sin jugar sea en la madre que eres perro que quieres pero déjate venir se llamaba y se me la dio y con la que te mato maldito con la que te mato déjese venir quien más que no más sáquese bueno entonces gente las armas de paga son son básicamente para en primer lugar en primer lugar no las armas de paga son para ayudar a matt finger a mantener sus servidores de puto un killet lo cual me está desagrando bastante y le hacen muy poquito a día trigger no porque como saben mantener servidores es caro no mantener servidores de cualquier cosa no realmente decir nada más de servidores de jugar en línea sino a ver empacar te voy a cerrar cierro te la boqueta papeto y hablamos de otra cosa no hablamos de otra cosa mejor en la web poncha y en g show va a volver pero no me gustaría grabarle el teléfono tampoco porque necesito mucha de mi habilidad y la habilidad que tengo está en la computadora gente o sea llevo un chingo de tiempo verga verga brother y llevó muchísimo tiempo gente muchísimo sea o sea muchísimo tiempo jugando en la computadora como para ponerme a jugar el teléfono si no son excusas es la verdad yo juego desde que desde que tengo memoria he jugado en él en fin lo que les quiero decir gente es que como les digo menos como les digo el mis series las hago en la computadora si tardó bastante tiempo en la computadora y tardaría muchísimo más en el celular porque no solamente es grabar sino esperar que no se cierre la grabadora porque a veces se cierra o sea he grabado tiempo jugando así en el teléfono y se cierra o sea la grabadora y no graban y no guardan nada o sea y eso es bastante castroso si o sea es bastante bastante castroso por lo cual digo pues bueno o sea bueno el torneo de la cabeza la vamos a posponer para más tarde si una segunda parte no mira hot spanish wey hot spanish donde está wey aquí era no aquí era no que pedo wey yo vi a hot spanish aquí está mira hot spanish te amo no es cierto pero sí aquí está hot spanish gente lo voy a invitar a mi amigo lo voy a invitar wey quien es hot spanish gente es locas es el que juega con nosotros las noches de shadow vamos a la guerra mundial hacemos una una hacemos una misión rapidita pero esta vez si no vamos a quitar estas armas porque me cagan vamos a llevarnos la 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 cual con cuales con cuales con cuales vamos a llevarnos la estas wey estas y del otro lado nos vamos a llevar la inútil a k47 que no sirve para nada pero igual a la verga yolo yolo cariolo pokebolas aquí y señor pollo acá fierro pariente o no se enchinga cambiemos así y así listo ahora sí en finquete díganme en los comentarios se los voy a dar a ustedes gente como pueden ver no puedo grabar a máxima calidad porque mi teléfono no lo resiste se buguea se traba etcétera ya muchos recordarán el grito el grito que me salió wey el de mauricio que incluso golpea hasta el teléfono wey para que pudiera moverse el mono o sea se lo quea el teléfono si lo pongo a gráficas altas si o sea se pone lento me pueden llegar bien fácil por la concha y no puedo girarme es muy difícil yo soy un pc gamer ya se los he dicho para grabar o sea yo para grabar en el teléfono basta yo bastante si no es que no pueda sino que es muy difícil por lo cual no me dan ganas o sea es muy diferente gente es muy diferente si entrale pinches perros entrale espio pio eh ya se me trabo esta madre como pueden ver si ah to 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 pero matalo wey así mira así era to to ton ton los pio los pio mira que reco recarga mira que reco mira que reco para atrás perra dame municiones tu eh fíjate epale eh yo podría grabar el atrapando pokémons si yo podría eh y yo podría también hacer otra epale guapo hola señor como estas to 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 heavy machine gun órale perro que 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 tu mamá baboso tu mamá to 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 alguien vio que tiró un un golpe wey ni siquiera está enfrente de él bueno se buguea se buguea o a lo mejor atacó al señor pollo no se entonces gente un koshi hola señor koshi pasemos por aquí porque porque si bueno entonces yo puedo hacer eso gente pero se va a ver muy culero se va a ver muy errático muy raro y no es mucha calidad o sea en la compu es más fácil más calidad lo que tú quieras si pero si ustedes quieren yo ya me pongo las pilas y bueno atrapando pokémons entiendan que el humor de atrapando pokémons es muy especial no todos lo entienden si no todos aún así hay una lista de reproducción en mi canal vayan a la lista de reproducciones ahí pueden encontrar todos los episodios de atrapando pokémons que son 7 mamón si 7 atrapando pokémons y no hemos tenido atrapando pokémons desde hace un año o sea eso es bastante triste bastante a mi también me duele no tener atrapando pokémons no o sea porque porque pues chale no chale chale en fin que más debo decirles wey weapon chayaj show ya está en fin déjenme decirles también déjenme decirles también algo que pues importante algo importantito acá que no sé si les vaya a dar el gustito es que la al parecer o sea no perdónenme gente pero en cuanto a en cuanto a nuestro como les digo wey no sé cómo decírselos wey realmente porque me golpean perros no me toquen ando chido hola guapa guapa sart digo yo hola señora madre aquí anda Steffi aquí anda Steffi por dos que pedo con este Steffi vamos a atrapar unos para llevárselos al profesor Oak porque no mames ya estar lleno de telarañas el vato wey porque pues pues no le llevamos pokémones chingada madre si a buken perfecto tú también vas conmigo perra alguien me ve que está glitchada la textura de la sangre aquí bueno me voy a robar el dinero porque soy negro pokebola señor pollo de municiones no ocupo más dinero más dinero bueno gente entonces hablemos poquito si hablemos poquito de de que mierda hablamos hablemos poquito algo importante que debo decirles si en mi canal vamos a pasar por una fase nueva si muchos se darán cuenta que de a trigger es el tema principal pero básicamente el tema principal de mi canal que yo quiero es darle un sentido a los juegos oscuros pero no tan oscuros como las mierdas que te encuentras en el internet como los juegos creepy slenderman o tan siquiera algo así como sad satan y que la mierda nada o sea realmente esos juegos me valen verga están bien culeros lo único que haces es caminar y ya vamos a decirles gente que yo quiero traer zombies a mi canal va a venir left for dead va a venir left for dead 1 y 2 pero ahí también me gustaría jugarlo con suscriptores no nada más jugar yo solo también va a venir The Band of Isaac que pues ya lo hice en un stream vamos a tener Shadowgun ahorita no vamos a hacer streams obviamente ya no ya no ya no streams de Shadowgun eso ya lo vamos a dejar para concentrarme más en los funtages o momentos random si todos ustedes se acuerdan de los funtages de Shadowgun entonces voy a traer más de esos también pues jugando con amiguitos obviamente de Shadowgun vamos a traer pues también The Ad Trigger ahí ya van 5 juegos 5 juegos por decir así The Ad Trigger 2 Shadowgun Dead Zone Shadowgun Original vamos a traer también el Samurai Venganza y vamos a traer también creo que ya dije de fortuna sino ya 5 juegos ya ahí van 5 juegos también voy a traer Intotedead porque a la gente parece que le gusta esta mierda Intotedead de ir corriendo por el campo de flores mientras nos vamos aventando cara a cara de pechito contra un pinche perro firulais que no nos defiende puto son envolventes los juegos en fin también vamos a traer otros jueguitos que pues a la larga se van a ir huyendo en nuestra lista unos juegos que yo jugaba de morrito también que son de zombies que encuentras en el internet esos de minijuegos.com o juegosdiarios.com no sé si me entiendan que son bastante interesantes juegos de zombies voy a tener bastantes otra cosa es que la gente quiere que juegue Black Ops es que no tengo capturadora tengo los juegos en el 360 pero realmente no puedo grabarlos y no lo voy a grabar desde mi celular o algo así porque hay que tener vergüenza hay que tener vergüenza entonces hablemos quizás de lo más interesante hasta el momento del video ¿no? ¿cómo les explico esto? esto no se los debería decir pero igual para ir levantando el hype de esto ¿se acuerdan de la idea que tuvimos ya hace rato de algunos youtubers de hacer un evento que reúne youtubers guardar trigger y ponerlos a matar entre ellos esto llamado All Stars al final no está decidido si se va a llamar All Stars las All Stars es un término que se le utiliza a todas las estrellas o básicamente a todos los youtubers que nos llaman así ¿no? o sea porque no todos pasamos de los 50 mil o sea 50 mil es youtuber ¿no? 50 mil es youtuber o sea tiene 17 mil 20 mil 30 mil 40 mil no tienes que tener 50 mil para ser reconocido como un youtuber ¿sí? entonces otra cosa a ver a ver nosotros somos ¿qué será wey? aspirantes a youtubers ¿sí? por eso pues me caga que me digan youtuber entonces gente hablando en serio sobre esto del All Stars todavía no está decidido cómo se le va a poner al evento pero ustedes se van a enterar ustedes van a poder participar se van a poder agregar gente esto del All Stars va a tener va a tener algunos slots por decir así para que otras personas que no son youtubers se unan ¿sí? pero van a tener que tener algunos requerimientos como cierto nivel porque no todos van a entrar van a querer haber nivel 4 queriendo jugar el All Stars no wey vamos a ser creo que de nivel 40 para arriba los demás para abajo van a tener que ser el público les voy a decir gente que los All Stars se van a poner de acuerdo para hacer este evento gratuito ¿qué significa? nosotros como los All Stars los participantes que nos vamos a matar no vamos a ganar nada vamos a ganar nada más el reconocimiento de que ganamos la primer evento vamos a ver si Madfinger se quiere unir al puto evento para que nos patrocine o a ver que verga en cuanto a esto de los patrocinadores lo vamos a ver más adelante si como saben lo vamos a hacer hasta como en marzo así es que pues todavía tenemos chanza en cuanto a premios porque la gente quiere premios van a ver aproximadamente 2000 pesos en premios gente oh si oh si oh si vamos a tener 2000 pesos en premios por parte de patrocinadores que les voy a mencionar obviamente en el evento que no voy a mencionar aquí porque los putos todavía no dan su patrocinio o sea estos patrocinadores ya dijeron que van a ayudar entre ellos pues son la tienda que me hizo el peluche del peluche del científico así es gente para los fans que participen en esto de la All Stars van a tener van a tener la oportunidad de ganar un peluche zombie así como el mío no les voy a dar el mío porque es mío ustedes deciden que jefe especial quieren hecho zombie y se los vamos a mandar a donde sea que vivan por paquetería FedEx o sea chido no chido también gente estamos viendo en la posibilidad de crear un trofeo para el ganador de la All Stars un trofeo zombie que también se la monta por FedEx en fin que mierda me están atacando el puto un killet que pinche gente que no me deja en paz que me en paz pinches culos así es que bueno entonces gente sí patrocinadores vamos a tener y no no crean que va a ser Coca Cola patrocinadores que nos van a ayudar en cuanto a los premios porque nosotros queremos que los fans sean los que se ganen esos premios obviamente pues como les digo te conviene ser más una persona que va a participar como 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 público que estar participando como como All Stars porque los All Stars no vamos a ganar nada se trata de que todos los jugadores se unan en este evento para que nos apoyen y vea Bad Finger Games que bueno pues que la competencia está en The At Trigger no en el puto un killet y pues alguien vio la mierda güey en serio alguien vio la mierda que le metieron en el match stream que iban saliendo apenas y los estaban matando en serio como me reí luego les pongo el enlace o luego subo el video porque en serio wow les dieron una miada en su propio juego para que vean lo que es un puto juego de mierda o sea bueno eso ya mucha arena mucha arena les digo bueno entonces la All Stars va a darle premios a los equipos o sea ya se los dije pero igual se los vuelvo a decir All Stars va a ser va a ser para los para los suscriptores o sea tú te vas a unir a uno de los teams para apoyarlos ejemplo el equipo radiación contra el equipo pollo digamos que el equipo radiación ganó y tú te inscribiste para apoyar al equipo radiación entonces todos los que estaban inscritos para apoyar al equipo radiación van a participar en el sorteo de todos los premios si me están entendiendo o sea vamos a decir eso ustedes van a apoyar a su favorito y depende si ganó van a poder participar para eso van a tener que tomar una especie de screenshot o algo así la participación va a ser legítima gente que significa que ustedes con su canal de youtube como suscriptores le van a dar obviamente suscribirse al canal se van a tomar una foto con el icono apoyando si y listo ya van a estar registrados obviamente yo voy a ir guardando todas las putos canales porque durante la premiación va a haber gente que cuando le mencione a los ganadores va a haber gente que ya va a querer cambiarse el nombre para que les demos a él y diga mira él ganó cuando no es cierto no es un faker entonces no gente los premios se van a anunciar ya casi cuando ya nos habíamos contactado con toda la gente que está ahí en ese momento para que no haya tiempo de que se cambien el nombre tampoco se van a poder cambiar de equipo porque ya van a estar registrados como les digo entonces son muchas cosas gente pero con mucha suerte y con mucha suerte y dedicación lo vamos a lograr vamos a tener nuestro primer torneo por decir así competitivo super chingononon y pues creo que pues eso después ya lo vamos a ver como va a ser entonces gente muchas gracias por ver este video y nos vemos cuando bueno como saben entro a las dos y yo aquí era pinche casa bueno ya falta poquito para entrar bueno gente muchas gracias y nos vemos cuando me den ganas de subir videos saludos a todos papitos mmm chingonononon Gracias.